Mira por donde era tan fácil como reservar un pasaje. Bueno, casi. Solo debo encontrar barras de combustible para revivir los reactores del submarino. ¿Será muy difícil? ¿Los rusos no tenían de eso por todas partes? Aunque en este caso solo hay un hombre que sepa dónde encontrarlas. Pero ya lo he conocido de pura chiripa. Ahora solo debo dar con el capitán otra vez. Lo cual puede ser como buscar una aguja en un pajar. Por suerte, además de armas nuevas, Tom me ha proporcionado un mapa en el que aparecen algunos escondites del capitán. Evidentemente nadie me garantiza que encuentre al anciano en ninguno. Pero al menos es un punto de partida. Gracias. 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 Estúpido. Gracias. 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 Me viene bien. Gracias. 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 Hago lo posible. Gracias. 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 La hostia. San Diego. Gracias. 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 Esto sí que es una mina de recursos. Gracias. 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 No está mal. Gracias. 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 Bien. Gracias. 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 Neudurna. Two button is done. Two button is done. six, three button is done. Two button is done. ¡Cuidado! ¡Se ha encasquillado el fusil! ¿Tú otra vez? Sí, yo. Cabo Samuel Taylor, marina estadounidense. Bueno, gracias, tío Sam. Eduard Varanov, ex capitán. Encantado, Ed. ¿Cómo te has metido en este lío? Este es uno de mis puertos. Normalmente basta con las trampas de abajo. Los bichos de por aquí saben que no deben acercarse. Vámonos antes de que lleguen más. ¡Bestias idiotas! Matas a un montón y siguen viniendo. Ayúdame a moverlo. ¿Lo tienes? ¡Vamos! ¡Caray! ¡Lo logramos! Me duele todo. Y eso es buena señal. Sigo vivo. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Luego los bandidos del cine deciden dar una fiesta para los jefes de las bandas locales. Y la preparan con antelación para ir a capturar a una banda de las ruinas de al lado para que vigilen. Así que los pobres mutantes han llegado aquí y se han encontrado entre los bandidos y las otras manadas. Su única escapatoria era subir. Suelo poder con ellos, pero tantos... No hay de qué. Te estaba buscando. ¿Hablaste con Tom? Sí. Propone un trato. Ya le gustan mucho. Mierda. Odio ser viejo. Ya casi estamos. Muy bien, mi salvador personal. Zarpemos. Sube a bordo. Hay mucho camino por delante. Dime, Ed. ¿Qué ocurrió aquí durante la guerra? Si la ciudad no recibió impactos directos, ¿por qué está en este estado? Sí. No sufrió impactos directos. Las ojivas cayeron al mar en una fila impecable. Ni submarino ni disparó. Todos los objetivos se destruyeron. Pedimos órdenes a la base, pero no tuvimos respuesta. Alcanzaron la base. Así que vinimos aquí, donde el cuartel general. Cuando llegamos a la ciudad no la reconocíamos. Entonces estaba peor incluso. Ya solo el olor. Había pocos supervivientes y la verdad, nos sorprendió encontrar alguno. Los sacamos de los tejados, los organizamos como pudimos y nos establecimos en el muelle. El lugar acabó quedando muy apañado. Al menos no tuvimos problemas de electricidad porque los reactores funcionaban. Y cuando se quedaron sin combustible ya teníamos una central eléctrica flotante. Todos estos lujos acabaron generando rumores. Así que empezaron a venir bandidos para tantearnos. Finalmente un día llegó Tom con la oferta de unir fuerza. ¡Tirador, agáchate! ¡Mierda! ¿Te ha dado? Estoy bien, baja la cabeza. Estamos a salvo. ¿Desde dónde disparaba? Yo me encargo del tirador, tú quédate. ¿Estás seguro? Pues ve a por él. ¡Nos debajo de su